¡Sombra China! Oye, quitémonos los micrófonos, chiquillas, para que no se nos escuche... Oye, películas de todos los tiempos. ¿Qué es? Películas de todos los tiempos. No, pero puede ser película de los últimos 10 años. Claro. Pero también puede ser película de los clásicos. Suena a clásicos. Escucha, mira, mira. Oye, empezó. ¿Cuál película es esta? No, empezó. ¿Por qué no un día hacemos los clásicos del cine porno? No, hombre. Pero que no, para adivinar, pues, weón. ¿Y quién es? John Holmes. Garganta profunda. No se hagan con una escoba. Oye, ya están en pelota ya. No, claro. Se están así calando. Oye, igual en la previa me gusta de esto porque es como... ¿Es tan pelúa o es un...? El oso, el oso. Oye, ¿qué era en la ochentera ahí? ¡Sasquatch! Exacto. ¡El abominable hombre en las nieves! ¡Gorilas en la niebla! ¿Quién es? ¡No! ¿Qué está haciendo? No, mira. ¡Mono contra mono! Ya sé, la guerra del fuego. Exacto, la guerra del fuego, ¿no? ¿Qué le está haciendo? Tiene problemas de... ¡Está colgando una liana! No, no creo, no, no sé. ¿Quién? No creo, no. No, no puede ser. ¡No, no, no! ¡Es Tarzán! ¡Es Tarzán, Tarzán! ¡Bien! ¡¿Cómo va a ser Tarzán?! ¡Está pésimo! La buena chita. Bueno, pero era, po. ¡Pero mal, po! ¡Qué difícil obra! ¡Oye, háganlo bien, po! ¡Oh! Se puso bueno. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡En tiempo! ¡Pero rellena con algo! ¡Eso! ¡Sí, po! ¡Alguna cosita! ¡Rellénate con un rellenito! ¡Eso! ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oy! ¡Tomando el sol en la playa! ¡Oye, mi estrella rellena, yo me lleno! ¡No! ¿Ya empezó? ¿Aquí se está? Se viene, se viene. ¿Otra vez? ¡Otra vez, weón! ¿La monachita otra vez? ¿Qué es eso, weón? ¡Un monstruo! ¿Qué tiene ahí? ¡La Villa y la Bestia! ¡No! ¡Uy, la está! ¡Uy! ¡Una monada! ¡Una monada! ¡Esa! ¡Suelta el mono! ¡No! ¡No, no sé, po, weón! ¡King Kong! ¡Es King Kong! ¡Es King Kong! ¡Mentira! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el otro era gigante? ¡Ah! ¡Es King Kong era grande, po! ¡El mazo mono! ¡Chúpate! ¿Y aquí? ¿Cuál es este? ¡Esto se llama Javiera y lo imposible! ¡Matrix! ¿Qué Matrix? ¡Oye eso! ¡La araña! ¡Mujer araña! ¿No? ¿Qué es eso? ¿Pateando fuego? Parece. Y esa es como ágil, es como elástica. ¡Ah! ¡Los superhéroes! ¿Por qué no se van los...? ¿Cuál es? ¿Pero? ¿Otro? ¡Franchés! ¡No sé, po, weón! ¡Puta! Sí, mira, si es lo que yo creo... A ver, disparó algo, ¿no? Espera. ¡Uno! ¡Los Ángeles Charly! ¡Exacto! ¿No? ¿No son los Ángeles Charly? ¿Qué hace el al medio, no cacho? Es como ágil, elástica. No, espérate. ¡No! ¡No! Si la carola... Atención. Si la carola aparece y desaparece, quiere decir que la musculia invisible son los Cuatro Fantásticos. ¡Los Cuatro Fantásticos! ¡Me basaste! Y la carola aparece y desaparece. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La musculia invisible! ¡La hueá! ¡La hueá! Péguense mal al toldito. ¿Qué es eso? ¡Está muy lejos de la orilla! ¡Patita al hombro! ¿No? ¡Oh! ¡El bebé de Rosemary! ¿Por qué? ¡Se está pariendo! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¿Dónde estamos? ¡Oye, pero por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta no la vi! ¡Esta no la vi! ¡Garganta profunda! ¡El hada! ¡No la está destruyendo! ¡Se está comiendo! ¡Puta! ¡Es una película de... ¡El antropófago! ¡Puta! ¿Qué? ¡Caníbal, qué? ¡No! ¡Está comiendo patitos! ¡Depredador! ¿Qué le está comiendo? ¡Le está sacando... ¡Oh! ¡Comiendo su ti! ¡Oye! ¿Qué? ¡Depredador! 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 ¡No, no basta! ¿Cómo hacer depredador? ¿Por qué? ¡Porque se están comiendo! ¡Pero puta! ¡El depredador no se come a nadie! ¡Que sea la pequeña Lulu! ¡No se come a nadie! ¡Los cazan nomás! ¡Puta patro! ¡Cuál es esta! ¡Chul! ¡Aquí esta! ¡King Kong de nuevo! ¡Oh! ¡¿Qué está haciendo?! ¡No! ¡El mono cochino! ¡El macaco macaquero! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Quién es la carola? ¡Péngase mal! ¡Tondo! ¡No se cacha! ¡Mirá, mirá! ¡Algo tocó la puerta! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Loco por Obeddy! ¡El Loco por Obeddy! ¡Se estaba... ¡Ja, ja, ja, ja! Sí... ¡Excelente! ¡Qué buena! Este es el mejor hasta ahora. ¿Y este otro? Can Can. Mulan Rouge. Para, para, para. Para, para. Están muy lejos. Péguense mal, tordo. No se cachan. No se ven las curvas. Ahí sí, ahí sí, papá. Papá con la mamá. Twisted Sister. No. Chicago. ¿Chicago? ¿Qué es eso? ¿Chicago? No, no es Chicago. Cabaret. Cabaret. Son como, son como poquitas. ¡Ya sé! ¡Priscila, la reina del desierto! No, no. Uy, se le ve en relación. Sí. Uy, ¿quién tiene frío? Uy, chale. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¡Ah! La de... ¿Cuál? Como la de la jaula. La de... ¿La jaula la loca? ¡La jaula la loca! No, 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 no. ¿Cómo que la jaula la loca? ¡No, no, no, no te vas a... Se están bloqueando, Ivo. ¿Y esta otra? ¡Están bloqueando! ¡Mira, la jaula loca, dos! Ah, no, la... Ah, mira, ahí está como inocente. ¡Pégate mal, tonto! Cabrita, uf. Está muy lejos. ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¡Rescatando a soldado Ryan! No, la delgada línea roja. ¡Exacto! ¿No? ¡Pelotón! Está disparando. Sí, la recogió. ¿Cómo la mató o la recogió? ¿Cómo la mueve? ¡Oh! ¿Cómo que le gustó? ¡Oh! ¡Toquémonos! ¿Qué película de guerra es esta? ¡Oh, eh! ¡Queremos guerra! Nada tiene... No, pero ¿cuál es? No sé. ¡Rambo! ¿Cómo va a ser hombre? ¡Rambo! ¿Y por qué se le era? ¿Y quién es ella? ¡Ah! Le dispara y no le pasa nada a la otra. ¿Quién? ¡La mujer invencible! ¿Por qué? ¿Cuál es? ¡Oye, pero lo... Ya, next! ¿Nos cachamos? No, no sé qué estaba. ¡No! ¡Oh, he callado, eh! Era Terminator. ¿Cómo va a ser Terminator? Era Terminator. ¡No, Sara Conor! Pero, ¿por qué? ¿Por qué la ayudaba? Y la carola era Terminator. Oye, en serio, para que quede bien, peguense al toldo, que no se dé. ¡Oye, pero quién está! ¿Se acabó? No, queda, queda. Y ahí, ¿quién viene? ¡Ah, con... Es con artículos. ¿Qué es eso? ¡Los jíbaros! ¡A mi pololo le gusta así! No, ahora... Está matando la gallina. Sí, está matando la gallina. No, un conejito. O algo, un animal. Un Fuji. Matando la gallina. ¡Un conejo! ¿Un conejo? ¿Un conejito, ya? Mató el conejo. ¿Y qué más? Se puso bueno esto. ¿Esto cuál es? ¡Atracción fatal! Ah, ¿por qué mató al conejo? No, ya mató. Pero están jugando con dos escenas diferentes. Me sopló nutters. ¡Otra! Sí. ¡Terremoto! ¡Mentira, no! No, ya mató. Pero sí, no, ya mató. Pero sí, ya mató. Acá se vieron cuando terminó la gallina a tirar. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Y qué... ¿Cuál es esa? Oye, esa es Respiración 2. Oye, esto... ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿Qué... ¿Qué película es esa? No sé, me la quiero ver. No, no es así. ¡El llanero solitario! Lo es así. Quietita, guachita. ¿Pero qué están haciendo? ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡La lavadora! ¡La lavadora! ¡Ese es el color de gol! ¡Ese es el color de gol! ¡Qué buena! ¡La lavadora en la escena se movía! ¡Muy bien! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, puntense más! ¡Puntense más! ¡Oye, espía, se ve ahí a cuatro! ¡Ay, qué buena! Un aplauso a la chica.